¡Hola chicos! Este es nuestro segundo día y acá está Ricardo que me va a odiar, pero bueno, levantando súper temprano y ahorita me voy a dar las cascadas y de ahí salimos para el Cotopaxi. Estamos aquí despiertos, desayunando. Ahí está Don Nix, Ricardo que nos va a explicar qué es lo que vamos a comer. A ver, ¿qué vamos a comer? Estamos comiendo un tigrillo, que es un verde majado, un cebollín, otra especia con chicharrón, queso de reti encima, que en mi caso un huevito encima para arrematarlo. ¿Y qué más estás tomando? Ah, un huevito de frutilla, riquísimo, curioso. ¿Me lo has probado? Claro que sí, es un tesoro. Bueno, ¿qué tal está la comida? Don Nix. Bueno, ¿qué tal pasaron la noche? Ya mismo vamos a hablar sobre el hotel. Excelente. Vamos a dormir una sola. Para el precio, está todo chato. ¿Cuánto nos costó? 10 latas la noche por persona, ¿no? 10 por persona, con garaje increíble. Wi-Fi. Un baño privado también. Sí. No hay Wi-Fi. Bueno, si estás en el último piso no tienes Wi-Fi, pero... Pero bien, todo bien, ¿no? He llegado a nuestra primera parada del día de hoy. Esas cascadas que me quedan literalmente en el centro de baños. Una belleza. Estamos aquí en el centro de baños. Ahí está la Basílica. Muy, muy bonita. La verdad vale la pena entrar y verla. Este... Es hermosa. El altar está todo lleno de rojo. La Basílica de Baños es un santuario en honor a Nuestra Señora de la Virgen del Rosario de Agua, considerada como la basílica más importante de la ciudad de baños. Poseedora de una gran arquitectura, es también un reto al tiempo e historia, ya que su periodo de construcción fue demasiado extenso, desde 1904 hasta el año 1944. Aparte de cumplir su función religiosa, el santuario fue y es el refugio de los baneños durante las erupciones del volcán Tumuragua. Se considera de esta manera milagrosa, ya que las personas que han logrado ingresar al santuario en este tipo de tragedias, han logrado salir iglesias. En el interior podemos encontrar una colección de murales que describen los milagros locales, atribuidos a la Virgen de Agua Santa, considerada patrona de la ciudad. Aquí pueden comprar sus souvenirs, diagueritos, cositas y a veces hasta melcocha. Ahorita vamos a ver como hacen la melcocha, que delicia, algo que tienen que probar si es que vienen a cabaños. Aquí está la melcocha, así es como se la bate, nos cuentan que lo tienen que hacer por 7 minutos, ahí le ponen los colorantes y una vez que ya esté batida, se ve así y el caballero lo empuja ahí y la señorita lo envuelve. Y de ahí, nosotros nos lo comemos. Y lo empacan acá. Ah, mire, y acá lo empacan. O sea, aquí está el proceso completo. Apóyanlo nacional. Ay, sí, gracias mi rey. Qué rica que es la melcocha. La melcocha es un tipo especial de dulce, hecho a mano en muchos lugares del país, aunque se produce principalmente en la pequeña ciudad de Baños en las tierras altas de Ecuador. Quienes visitan este cantón encuentran, además de los fantásticos atractivos turísticos, estas sabrosas golosinas hechas de caña de azúcar y panela. Las melcochas son sin duda las más llamativas, pues por doquier se puede ver pequeñas tiendas en donde sus propietarios baten incansablemente la masa a partir de la cual se obtienen estos exquisitos dulces. La elaboración de melcochas en Baños de Agua Santa es una tradición que viene de mucho tiempo atrás. De hecho, la técnica para su preparación es un secreto que se transmite de padres a hijos. Lo más probable es que, caminando por sus calles, veas la preparación de este caramelo. El color café de la panela se transforma en una mezcla blanda y blanca atractiva, que invita al más escéptico a probar esta delicia. La melcocha ya lista para consumir, miren esta belleza de colores, aquí están de diferentes sabores. Acá está hecho bolita, esta es la melcocha, ¿verdad? Sí, caramelitos. Caramelitos. Wow. ¿Pero no son hechos de melcochas? Sí, todos hechos de melcochas. Wow. Miren. Este es de guanábana, sabores de fruta. Miren, este es natural y este tiene maní. Qué delicia. Qué belleza. De Ecuador para el mundo. No vengan a baños, tienen que venir a los dulces de la abuela. El mejor servicio, la mejor calidad y todo hecho aquí en el mismo local. Desde el empaque hasta lo cocinan, lo decoran, todo. Es una belleza. Guau. Estamos en el río blanco. Muy bonito y aquí también está ahora el puente de cristal, cuesta $7 para poder ingresar. Ahorita estamos en el manto de la novia, que no se nos tocó. Y bueno, se puede bajar hasta la base de la cascada. Normalmente cuesta $1 el puente, pero parece que no hay nada. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Es diez minutos caminando. Estamos pasando este puente que nos va a llevar directo a la cascada, el manto de la novia. Venimos y está cerrado. Y no saben el miedo que me dio cruzar este puente. Está en las peores condiciones del mundo. Las aguas del río Chin Chin forman la cascada de la novia en baños de agua santa. Este nombre se adoptó porque las aguas se caen, poseen tal blancura que se asemejan al manto de novia. Posee aproximadamente 40 metros de altura con una sola caída de agua. La cascada manto de la novia tiene una característica especial al encontrarse dentro de la zona urbana, ya que sirve de escape para alejarse del mundanal ruido de la ciudad, ideal para tomarse un descanso. El paisaje alrededor de la cascada muestra cómo la naturaleza se ha desarrollado para dar paso a la vía de plantas y animales silvestres que los visitantes pueden observar. Y bueno, aquí nos subimos con el Ricky a ver la cascada. Un miedo que no se imaginan, chicos. Y bueno, hemos llegado a nuestra última parada aquí en baños, la cascada del Pailón del Diablo, una verdadera maravilla. Así que vamos. Bueno, esta es nuestra primera parada en la parte superior del Pailón del Diablo. Es algo... wow. Estamos subiendo a la parte superior del Pailón del Diablo. Hasta aquí, todo bien. No es algo que se haga algo súper complicado, ni que necesites mucha fuerza para hacerlo, así que vamos bien. El nombre de la cascada Pailón del Diablo nace por la forma que tiene las rocas que se encuentran bajo la cascada. Aunque su nombre asusta un poco, se puede decir con seguridad que esta cascada de baños es una de las más visitadas por los turistas en Ecuador. Localizada en la parroquia Río Verde, a 17 kilómetros del cantón Baños de Agua Santa, esta caída de agua posee una altura de aproximadamente 80 metros, que brinda un espectáculo impresionante, pues las gradas que acompañan el atractivo permiten tener una experiencia más cercana con la cascada. La entrada para visitar este destino turístico es de sólo 2 dólares, por lo que esta cascada es un lugar infaltable para conocer en tu visita a Baños de Agua Santa. La Basílica del Voto Nacional, también llamada de la Consagración de Jesús o Basílica San Juan, es una edificación religiosa de estilo neogótico ubicado en el centro histórico de la ciudad de Quito. Por sus dimensiones y estilo, está considerado como el templo neogótico más grande de América, y es comparada con dos grandes catedrales mundiales, la Catedral de San Patricio y la Catedral de Notre Dame. La construcción de la Basílica del Voto Nacional no fue tarea fácil, de hecho, pasaron 101 años para que pudiera completarse al público. Bajo el piso del templo religioso, encontramos las catacumbas de la Basílica, un sitio en donde se rinde culto a las personas que ya no están junto a nosotros y que dan albergue a personajes célebres de gran trascendencia en el país, como el poeta Humberto Fierro y el músico Gonzalo Benítez del dúo Benítez y Valencia. Este espacio tiene 75 años de antigüedad, en él hay 14 catacumbas que han sido designadas con nombres de santos europeos que albergan un total de 4200 criptas. Tomando un ascensor y subiendo a un primer nivel, en una terraza ubicada en la parte posterior de la catedral, se puede tener una impresionante vista de la ciudad de Quito, donde se puede vislumbrar diversos sitios como el panecillo y el templo de la patria, así como los diversos volcanes que rodean a la urbe. Pero si esta vista no te es suficiente, puedes optar por cruzar el delgado puente de madera que atraviesa el techo de la Basílica, para luego subir por unas empinadas escaleras y llegar a la torre más baja. Desde este punto podrás observar las dos torres principales, que constan con una altura de casi 80 metros, además de tener una vista privilegiada de 360 grados de la ciudad de Quito. Y aquí también se puede ver el templo de la patria. No pienso si se puede ver la roseta. Es una maravilla. Este video no le hace justicia. Bueno chicos, y así hemos terminado nuestro segundo día de recorrido por el Ecuador. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!